¿Está con nosotros la doctora Elvira Conchero? Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, maestra en Sociología por la misma facultad, por la misma universidad, y doctora, igual, por la misma universidad. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, también es investigadora titular B definitiva del SEGE, y bueno, ha tenido numerosas publicaciones, entre ellas el Partido Obrero en Max, el Gran Acuerdo, Gobierno y Empresarios en la Modernización Salinista, y el Movimiento Estudiantil en una Perspectiva Socialista. Además del regreso del topo, Karl Marx, a 195 años de su nacimiento. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros la presencia de la profesora, y pues le cedemos aquí el micrófono. En realidad el gusto es para mí, creo que ustedes a lo mejor están un poco cansados, un poco acalorados en este momento, después de estar trabajando, como me dicen los compañeros, desde el día de ayer. Bueno, vamos a tratar de que no se duerman, vamos a tratar de que esto no sea algo pesado, es un tema, es un tema el que me han pedido, que no es exactamente sencillo, pero bueno, creo que lo primero que tenemos que aclararnos es por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí tratando un tema como este, específicamente? Porque supongo que todos ustedes están aquí porque están muy contentos con lo que pasó el primero de julio del año pasado, ¿no es así? Estamos todos muy contentos, pero no basta, ya después de estos seis, bueno, ya más de seis meses, desde el primero de julio, ya casi un año, ya estamos viendo que la cuestión no está tan sencilla, ¿verdad? ¿Por qué creen que no está sencilla? Sí. Inferencia. Hay que mantener la fuerza que se tuvo entonces. Poderes factos, no hay cuadros, ¿qué más? La mafia sigue ahí, esto es bien importante. ¿Perdón? Así es. Sí. ¿No tenemos qué? Bueno, ¿de qué está hablando? Ah, sí, ya, qué bueno, sí, dime. Ah, bueno, si es que entendí la pregunta, ¿no tenemos bien definido el camino? No, no entendí, perdón. ¿No tenemos bien definido el camino? No tenemos bien definido el camino. Sí. El sistema está podrido, el país está deteriorado. Sí. Bueno, creo que entre todos hacemos un, porque todas son ciertas, absolutamente ciertas, las creo que han dado en el clavo de las cosas que están pasando y que nos ponen un reto en frente que va a necesitar mucha inteligencia para construir una fuerza muy sólida, muy clara de qué quiere, cómo quiere, porque el compañero mencionaba los poderes fácticos. Estamos frente a una campaña, la hemos nombrado todos, aunque no se haga expreso y no lo estemos nombrando como tal, pero es evidente que hay una campaña desde el primer día para hacer una imagen de que el gobierno no sabe, que Andrés Manuel es ignorante, que se cometen, por lo tanto, infinidad de problemas, que hay una torpeza, una parálisis, mentiras. Bueno, entonces ya han escogido además a algunos de nuestros compañeros de gobierno para atacarlos, para estar encima y no es tan casual, fíjense. No es tan arbitrario, digamos. No atacan a Elena Álvarez Buya, directora del CONACYT, porque ella esté cometiendo particularmente muchas incompetencias o errores. hay compañeros más inexpertos o que les han tocado tareas más difíciles. Acabamos de ver lo de medio ambiente, por ejemplo, que combinó las dos cosas, entrenó mucha capacidad y un problemón inmenso. Bueno, en fin, hay ahí otras cosas. Y sin embargo, ahí no hay tanto, no estaba viendo tanto por el momento. Ahora que está Víctor, vamos a ver si no escogen justamente la Secretaría de Medio Ambiente, porque se va a orientar en el mismo sentido que Elena Álvarez Buya, para estar atacándolos. Ahí hay entonces poderes fácticos que olfatean perfectamente dónde están, fíjense bien, dónde están los puntales, los aspectos por donde este gobierno ha escogido avanzar sobre ciertos aspectos particularmente complicados. Hasta ahí lo voy a dejar ahorita, vamos a hablar de ello, de qué es. Pero también han escogido a Elena Álvarez Buya, y estoy hablando particularmente de ella porque hoy leía en el proceso una larga entrevista, una más para aclarar cómo está el asunto, y creo que lo puso muy bien, en muy buenos términos Elena. Elena, se los recomiendo que la lean la entrevista que le hacen hoy en proceso. Pero pensaba yo en que a través del ataque a Elena Álvarez Buya están dirigiéndose a la intelectualidad de este país. A quienes escriben, están en los medios, tienen autoridad, porque además estos últimos años se hizo una élite meritocrática, que entonces estamos todos con que hay un sector que sabe. Eso me tiene aquí, por cierto. Valga la autocrítica. A lo mejor yo tenía que estar de allá, y varios de ustedes acá. O a lo mejor no tenía que haber nadie aquí, y todos allá. Pero hay jerarquías. Y el neoliberalismo hizo una jerarquía de conocimiento. Hay quien sabe y quien no sabe. Por eso el ataque a Andrés Manuel es que no sabe. No pueden decir que es corrupto, no pueden decir, no sé, otras cosas, sino que es ignorante. Que no sabe. Que mira cómo habla. Este desprecio entre esta cuestión meritocrática del conocimiento y una cosa clasista, y una cosa clasista, que se cuela siempre ahí. Porque el pueblo en general no sabe. Esta es la idea. Ahora van a atacar mucho y han atacado a Elena porque está hablando de saberes que no están en las universidades, de otra clase de saberes que con así tiene que recuperar. Esa es una revolución. Esa es una revolución que está pasando ante nuestros ojos. Y a lo mejor nosotros no lo nos percatamos exactamente, pero quienes detentan el poder, que no les hemos quitado aún, les hemos quitado el gobierno, como bien decía la compañera, ellos sí detectan. sí huelen que ahí hay algo mucho más peligroso que lo que aparenta. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene lo que están haciendo ustedes. El papel tan relevante que pueden cumplir. Primero porque en la sociedad nuestra de hoy quienes se preparan tienen abiertas muchas puertas. Pero en segundo porque hay que desmontar esa jerarquía. Porque justamente ustedes vienen de otro tipo de trabajo y saben, seguramente, perdonen, saben más que lo que yo les voy a decir aquí. Yo tengo un tipo de conocimiento por mi práctica como profesora, investigadora, etcétera, y militante, porque lo he sido toda mi vida. Pero este sentir y palpar la situación de nuestro país, eso lo saben hoy los militantes de Morena, mucho más que cualquier investigador. Lo que pasa muchas veces es que no saben que saben o no se lo creen o no lo trabajan porque este es un conocimiento colectivo, no es individual, se está construyendo colectivamente. De tal manera que el tema de la formación política tenemos nosotros que ponerlos sobre la mesa y en cuestión. tenemos que preguntarnos cómo debe ser para que esté en concordancia con la tarea. Porque si no, imagínense ustedes que están muy bien pertrechados política e ideológicamente con la idea de que hay que ir a la cuarta transformación, lo cual es un reto, ¿no? Estamos todos claros de que hay muchas dificultades pero porque la tarea es muy alta también. Se nos ha puesto alta si se compara con la independencia, con la revolución. Dios mío, estamos hablando de grandes acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país por siglos. Entonces, a mí me molesta mucho, yo por eso van a ver que prácticamente no hablo o no hablo de la cuarta transformación porque son, creo que está por verse. Tenemos todos la tarea de que sea, no que esté siendo, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerla y una de las cosas es saber la dificultad, el tamaño de la tarea y no reproducir las formas tradicionales. Les quiero decir autocríticamente que aquí las estamos reproduciendo. esto no es tan grave si hacemos conciencia y luego aprovechamos porque hay cosas que podemos aprovechar de quien tiene una experiencia, desde luego que el conocimiento se forja mucho escuchando a otros, pero también teniendo claro quién es ese otro y en sus justos términos. Entonces, yo lo primero creo que les quiero pedir además de agradecerles profundamente que me hayan invitado porque para mí es una gran experiencia, una gran oportunidad, quiero pedirles que me ubiquen. ni lo sé todo, ni vengo aquí a dar lecciones, creo que vengo a dejar una semilla que podamos trabajar, que podamos sembrar, que podamos cuidar entre todos. y mucho en la interacción desde luego con ustedes porque no hay conocimiento en el aire, ese no es un verdadero conocimiento, puede ser información, puede si nosotros lo bajamos de su nube a lo mejor entonces sí se convierte en un conocimiento y bajarlo de la nube es ponerlo en contraste con lo que estamos haciendo, con lo que sabemos, con lo que intuimos y sobre todo en el momento en que despertamos un auténtico y profundo espíritu crítico, que el espíritu crítico lo que quiere decir no es negarse frente al otro o a lo otro, sino al conocimiento acercarnos a explicarnos por qué entonces sí con ese espíritu crítico de por qué estamos aquí por qué estoy yo acá arriba por qué están ustedes allá abajo bueno, a lo mejor podemos empezar a construir algo diferente porque de eso se trata no hay espacio de morena o de los simpatizantes de morena o de los que están en el gobierno o de los que estamos en otras instancias y queremos empujar este proceso no hay instancia digo yo en donde no tengamos que tener esta actitud de construirlo que no está dado yo no vengo a darles a ustedes una receta que les permita salir de aquí con toda la claridad del mundo a ver qué vamos a hacer porque todos los problemas que ustedes acaban de enumerar son suficientemente grandes y complejos como para saber que no hay recetas no hay una receta no hay un hombre que nos va a resolver la cosa no es Andrés él está haciendo su tarea aquí estamos para ver cuál es la tarea que nos toca a nosotros y la tarea para descubrir la tarea o hacer las tareas que ya estamos haciendo de la mejor manera efectivamente necesitamos este este clase de ejercicio de ejercicios de conocimiento de reflexión de cuestionamiento de preguntarnos lo todo todo no hay nada que no haya que preguntarnos esto es lo más importante en la formación política es la formación más compleja por eso porque es la formación que tiene que ver con una tarea que cuando hablamos de una tarea es algo muy constatable yo puedo hacer mi tarea en un salón de clase y a lo mejor no hacerlo muy bien y no se nota pero si ustedes no lo hacen bien si todos los que estamos metidos en este proceso no lo hacemos bien si se va a notar es de esa clase de tareas como subir si yo no subo el pie suficientemente aquí me doy un ranazo es de esa clase de tareas sencillas pero fundamentales bueno dicho esta esta breve introducción creo que el el proceso para pensarse en términos de una transformación de fondo eh tiene el reto de preguntarse el fondo ese es el asunto ¿qué quiere decir esto? que en primer lugar hay muchas cosas que no no se presentan como son no porque alguien esté diciendo una mentira expresamente esa es una manera ya que hay muchas mentiras construidas sino porque como decía el viejo Marx si no no habría necesidad de la ciencia si las cosas fueran como son y se presentaran como son no tendríamos necesidad de la ciencia esto por ejemplo esto es una botella de agua ¿estamos de acuerdo? ¿pero qué más es? ¿cómo es dinero? aquí yo te saco el dinero y no lo se constata que no es es una mercancía porque la hemos ido a adquirir hemos intercambiado dinero por ella en una tienda ¿cierto? pero eso no está dice Marx ninguna de las mercancías trae puesto un título en la frente diciendo mírame soy mercancía es decir soy ¿qué soy? si soy mercancía es vendible pero ¿de dónde viene? ¿perdón? del trabajo el trabajo y tiene que ver desde luego hay insumos aquí está algo que nos dio la naturaleza que es el agua pero la hemos extraído de ahí se le hemos arrancado a la naturaleza justo para embotellarla es decir meterle trabajo humano y convertirlo en el momento en que se intercambia en un valor de cambio en una mercancía destinada a cambiarse porque podría ser una mercancía para el consumo entonces Marx dice eso es un valor de uso la vamos a usar no la voy a vender la puse aquí por comodidad o por cochina o por anti-ecologista porque estoy usando plástico pero es para mi consumo no está destinado a venderse entonces es un valor de uso pero si yo lo he hecho para que se intercambie es un valor de cambio ahora si ya sabemos que las mercancías son valores pero que pueden ser valores de uso o valores de cambio esto es lo primero que nos explica Marx aquí en el capital un libro que asusta a muchos ¿cuántos han leído el capital? estamos ante gente muy padre la que no lo ha leído también todos en primer lugar porque no levantaron la mano este bueno este libro este libro es una de las joyas de la humanidad y no es el único hay libros hay muchos libros Marx está inspirado en otro que ahora estoy leyendo que es una cosa alucinante en fin es más bien la síntesis de un conocimiento de la humanidad esto es como hay que ver el capital no es un libro de economía quien les ha dicho eso o les ha hecho creer eso les ha dicho una mentira este es un libro que critica la economía pequeña detalle ¿verdad? si critica la economía no lo hace en una crítica sencilla de decir es que critico una mala economía para poner una buena economía no sino que lo hace perdonen aquí el paréntesis antes de seguir con el asunto este de las mercancías y del trabajo humano tan importante que sustenta todo si Marx hace esta crítica tan profunda que lo llevó a no terminar su obra que lo llevó a revisarla una y otra y otra vez en realidad salió este tomo solo el uno porque su amigo Engels le torció la mano y lo obligó literalmente a publicarlo él hubiera seguido revisándolo eternamente hizo muy bien Engels no lo suficiente que dejó el segundo y el tercer tomo por este incompleto por revisarse estaba seguía revisándolo y esto no es casual ¿por qué? porque Marx está plasmándonos aquí no solo a la síntesis de lo más avanzado del pensamiento humano de toda la humanidad sino que está nutriéndolo con la práctica de un movimiento ¿cuál movimiento? el movimiento de los trabajadores industriales que para fortuna de Marx y de nosotros que tenemos entonces gracias a eso un libro como este un movimiento que emerge como como en el 94 vimos al movimiento bueno desde los 92 pero en México en el 94 que surgía el movimiento campesino perdón indígena ¿no? o que ahorita estamos viendo al movimiento de las mujeres en todo el mundo creciendo y poniendo nerviosos a muchos así 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 en el siglo 19 surgió el movimiento de trabajadores industriales ¿por qué los trabajadores industriales? porque la industria nació como un gran monstruo hemos ido conquistando y no hemos logrado mucho una industria un poco menos agresiva pero la industria que hay en el siglo 19 es una industria depredadora absolutamente una industria que recluta esclavos una industria que no tiene ni la más remota preocupación porque no se enfermen sus trabajadores porque no se mueran sus trabajadores aún siendo niños cuenta Marx que en su tiempo se había logrado fíjense ustedes que brutalidad una ley que prohibía que niños menores de 13 años entraran a esas fábricas horrorosas y había anuncios lo cuenta aquí aquí está el volante que dice se contrata niños menores de 13 años pero que parezcan de 13 años ¿por qué de menos de 13 años? porque son más ágiles porque sus cuerpecitos son moldeables porque los preparaban los ponían como en en preparación para la tarea que le querían dar no, no una cosa bellísima el capital como ha entrado el capital y ese movimiento se levantó contra esas condiciones era de vida o muerte esto está contado quizá mejor que en este libro que se recoge muchísimo de ahí fue en un libro de Engels escrito mucho antes de que conociera Marx bueno, no mucho antes pero sí un par de años antes de que conociera a Marx que se llama la situación de la clase obrera en Inglaterra desde que uno abre las primeras páginas uno entra en el horror la insalubridad la bestialidad los capataces es decir esa es la industria ¿no? esa es la industria que obliga que está metiendo a las mujeres a los niños y a los hombres les está poniendo una altísima cuota de 16 horas por ahí empezó la lucha contra la jornada de trabajo por reducción de la jornada de trabajo empezó de un tope de 16 horas y claro se quedaban dormidos ahí y entonces pues las máquinas les cortaban brazos piernas les quitaba la vida etcétera etcétera pero es eso era parte del costo de producción bueno ese escenario el que levantó a ese movimiento entonces este libro no hubiera existido sin ese movimiento y no lo digo por decir una frase sino porque desde el primer capítulo está ese movimiento presente está lo que Marx aprendió cuando se empezó a juntar con estos y lo lleva Engels de la mano a que viera esas industrias y el trabajo de ellos conjunto va mucho más allá de la amistad que siempre nos platican románticamente entre Marx y Engels es una fundamental colaboración porque él tenía este sentido práctico que le transmitió se casa además o vive con una obrera Engels y una obrera irlandesa o sea el sector más afectado más maltratado en la racista Inglaterra de tal manera que el aprendizaje fue mucho y muy intenso de Marx pero después se compromete con ese movimiento y al poco tiempo ya estaba escribiendo esto y se paraliza ¿por qué se paraliza? porque se forma la Internacional de Trabajadores y Marx está de metiche en un mitin como este unos cuantos cientos más pero tampoco crean que enorme y pues ahí está el señor Marx y es el que sabe escribir que se quede de secretario de actas y al poco tiempo es el que ah pues que redacte la declaración de principios nuestra ah pues que redacte los estatutos el caso es que Marx termina escribiendo todo lo que es la Asociación Internacional de Trabajadores y empieza a pensar como parte de ese movimiento ya no como un intelectual venido de Alemania que no encuentra lugar porque ya lo han corrido de todos lados sino como parte de ese movimiento literalmente no pasan con esos detalles por eso les cuento esto de los estatutos y de las actas y finalmente la declaración inaugural que le puso a la Asociación Internacional de Trabajadores que surgió de un mitin en realidad era un mitin para defender a Polonia y están encontrándose que es un mitin de puros trabajadores que están peleando las mismas condiciones que tienen el problema de los polacos con el problema de los franceses los ingleses etc bueno claro estamos hablando de una Europa post revolucionaria pasado la revolución del 48 esto tampoco se los digo rápidamente no es una clase de historia pero si quiero que nos empapemos para entender un poco lo que nosotros tenemos y cuándo aprendemos y qué aprendemos y desde dónde aprendemos el caso es que esta esta incorporación a ese movimiento lleva a Marx a revisar y a dejar un buen rato van a pasar varios años antes de que forzado por Engels publique este todo es en 64 que se funda la asociación y hasta el año 60 casi 67 porque es a final de 66 que no de 67 casi 68 que sale publicado el primer tomo del capital ¿qué hizo en esos años Marx? incorporar muchísimas cosas del movimiento lo que el movimiento le está dando la mirada que le está dando el movimiento y esto lo podemos ver en las cartas porque Engels está insistente y le dice no es que me falta tal información no es que tal cosa no es y ahí se ve como Marx está revisando todo pero ahora para ponerse más claramente desde un movimiento concreto puntual que está que quiere Marx que esté reflejado en su libro bueno eso había descubierto ya muchas cosas la ciencia aquí se está fusionando Marx es un científico Marx ha tenido una preparación científica de más de una década se ha bebido toda la biblioteca del museo británico que ha podido antes toda la literatura revolucionaria francesa ha hecho un trabajo de investigación muy profundo desde la ciencia desde lo que está en la biblioteca pero siempre nos cuentan eso por cierto hasta uno va al museo británico y le pueden enseñar todavía hoy allí se sentaba Marx allí estuvo esa era la mesa de Marx donde estuvo años haciendo su investigación pero no nos cuentan los años que pasó en asambleas en discusiones en mítines en charlas en acciones callejeras que hacían también esa es la otra parte una parte fundamental que permite que tengamos un conocimiento no de economía sino también está la política también está la sociología también está la antropología está la historia desde luego y no sólo como método que eso es una de las primeras cosas que Marx había descubierto que teníamos que construir un método histórico heredado mucho de Hegel pero la la visión de totalidad de entender a la sociedad como una totalidad que está interactuando una cosa con otra eso es lo que realmente expresa el capital ¿por qué tiene tanto peso la economía? porque si la tiene no solamente porque les quiere contestar a los economistas ingleses sino porque resulta que en esta sociedad en la sociedad que vivimos la sociedad capitalista la economía rige muchas cosas o de manera expresa clara nítida domina muchos terrenos y Marx vivió un periodo parecido al nuestro en donde el llamado liberalismo sometía a la política y a la sociedad a la economía es por eso hay una nota por ahí que a mí me ha hecho pensar en el capital que dice que en otros momentos no es que los seres humanos no tuvieran la necesidad de vivir es decir de producir con qué vivir es decir economía que eso era eso es es la ciencia de la sobrevivencia doméstica de cómo administramos lo que producimos para vivir sino que lo que tenía peso era la religión o que lo que tenía peso eran otras cuestiones que no es ya esta ciencia desarrollada o esta práctica ampliamente desarrollada bueno me importa mucho decirlo porque es uno de los problemas por los que uno no se acerca al capital o se acerca a uno mal al capital se acerca a uno como libro de economía y yo no soy economista entonces o o estamos viendo la complejidad y la complicación que tienen ciertas partes sin saber por qué se nos está complicando y se nos está complicando porque Marx nos propone pensarlo todo de una manera absolutamente diferente porque si ya no es verlo como lo ven los economistas tampoco es verlo como lo ven los historiadores porque no es un libro de historia en el sentido clásico tampoco de sociología menos de la sociología que están haciendo en su época que son unos funcionalistas reaccionarios como Comte y otros no está quedándose dentro de alguna de las disciplinas sino proponiéndonos romper las disciplinas eso es padrísimo pero es complicadísimo eso hace que algunas partes del capital sean oscuro pero bueno creo que cuando se nos aclara de por dónde va la cosa es un libro que en general puede fascinar nos habemos fans del capital que lo festejamos el año pasado antepasado que fueron sus ciento este cincuenta años bueno hicimos todo lo que pudimos por decir esto decir que vale mucho la pena y por eso me he hecho toda una parte de propaganda al capital porque lo que yo pueda decir aquí lo he aprendido de aquí y en de ninguna manera puedo yo transmitírselos en toda la riqueza y en toda la complejidad y todas las consecuencias que esto tiene pero es un libro de un movimiento de un movimiento que ha sido golpeado en nuestra época un movimiento que parece que no existiera y eso nos complica muchas cosas si hoy tenemos dificultad para que entendamos cuál es la transformación de fondo que necesitamos hacer es porque no existe este movimiento que en su momento produjo el capital y produjo revoluciones y revoluciones como la revolución rusa y como la comuna de París maravilloso experimento el más importante desgraciadamente lo fracasó y bueno lo aplastaron no es que hay en la vida fracasado sino que lo aplastaron a los tres meses de existir pero la comuna de París es el modelo que este movimiento obrero nos dejó de sociedad radicalmente transformada por ahí averigo que es porque es muy interesante y pensarlo para nuestros tiempos por eso ahora ahora hay mucha hay un cierto movimiento medio subterráneo pero de recuperación de la comuna de París o por lo menos de su inspiración de lo común porque porque hay ahí todo un mensaje la construcción de la sociedad futura será una construcción común de lo común por el común eso es es lo que a todos nos puede pertenecer a todos nos puede significar un desarrollo bueno pero esa esa comuna de París que le tocó vivir a Marx si Marx fue muy suertudo porque le tocó la revolución del 48 y luego todavía la comuna de París quiero decirles que es culpa de la comuna de París creo yo todavía no lo puedo demostrar pero en el espíritu de Marx estoy convencido que es la culpable de que Marx no haya terminado el segundo y tercer tomo del capital ¿por qué? porque se puso a revisarlo todo porque la comuna de París fue la primera república internacionalista la comuna de París hizo un gobierno con gente de muchos lados del mundo y defendió esa idea era la república universal así se llamaba a sí misma realmente es una lo que era fascinante la comuna de París y ese sentido del mundo empezó a tener otra significación para Marx y empezó a revisarlo y sobre eso se está ahora descubriendo nuevos materiales y nuevas cosas y por ahí vamos a descubrir materiales que nos van a comprobar esta idea pero bueno ese movimiento que se ve a sí mismo como un movimiento universal efectivamente con un movimiento de lo común pero además universal da esta dimensión del mundo y eso le complica mucho a Marx la visión porque que es el tema que tenemos nosotros ahora y más demostración que lo que pasó hace tres días no podemos tener aquí podemos estar todos fascinados con los 30 millones que de pronto llega el imperio y nos dice ¿sabes qué? espérate tantito porque te voy a poner un arancel entonces se nos echa a perder todo el cuadro bueno el mundo está interconectado las opciones son complicadas ese es otro elemento que tenemos que todos los que dijimos del reto no pusimos el reto internacional es decir esos otros poderes no solamente los de aquí sino esos otros poderes que hoy mandan el mundo y que han instaurado el neoliberalismo lo que llamamos neoliberalismo como un sistema que se presenta sin alternativa es decir no hay nada que lo pueda sustituir ¿qué tanto estamos convencidos de que eso ocurre? estamos en el reto de superar el neoliberalismo pero hay una famosa frase de la que gobernaba Inglaterra en aquellos oscuros años setentas instaurando o ya desarrollando más bien el neoliberalismo en Inglaterra porque por ahí fue también durísimo el neoliberalismo llegó como llega el capital haciendo destrozo y medio en cada lugar el destrozo que tenía que hacer en América Latina con golpes de Estado para acabar con la izquierda más avanzada del continente o del subcontinente entonces acabaron con el socialismo chileno acabaron con la izquierda argentina acabaron con la izquierda brasileña antes en fin y instauraron unas dictaduras militares que fueron las primeras en el mundo de dar pasos en el sentido neoliberal el neoliberalismo es hijo de esas dictaduras y en Inglaterra ahí no hicieron una dictadura de ese estilo militar sino una dictadura democrática es absurdo ¿no? bueno por la democracia destruyeron los sindicatos con democracia acabaron con todas las organizaciones de los trabajadores y a partir de ahí en Europa entero se acaba con ese sector de trabajadores que había logrado un estado benefactor un estado social de distribución etcétera etcétera que nosotros bien a bien no conocimos por lo menos no en el grado de los países ricos ¿no? tenían más que distribuir ellos y son ricos porque nosotros nosotros exportamos capital no son ricos porque trabajan mucho trabajamos más acá sino porque de aquí les mandamos riqueza bueno como desde la colonia eso sí es una pauta no es un no es un evento no es que nos vieron y nos robaron sino instauraron un sistema que es un sistema mundial el capitalismo pero que funciona y esta es la parte que Marx se atoró a trabajar después vinieron otros a desarrollarlo él se muere y ya no tiene tiempo pero un sistema que funciona con la permanencia de esos flujos con la permanencia de que ese dinero de acá siga llegando allá por eso le importa tanto a Trump lo que pueda pasar aquí ¿no? porque siguen extra seguimos mandando ya sea mercancías como es la fuerza de trabajo ya sea aguacates ya sea oro ya sea droga ¿no? seguimos mandando en un intercambio desigual bueno para entender estas estas complejidades estos elementos que quiero darles toda esta visión así entre histórica y contemporánea de las interrelaciones que hay eh tiene una importancia inmensa que entendamos a fondo qué es la mercancía porque la mercancía decíamos es una producto es algo que es producto del trabajo pero destinado al intercambio ¿sí? es decir yo cambio esto por un dinero que recibo pero ¿dónde está la ganancia? lo hago porque de ahí gano ¿no? ¿cómo le hago? ¿de dónde sale? ¿cómo es eso? por ejemplo uno con la fuerza de trabajar por ejemplo es lo que tú ofrendas a una actividad el campesino pues labrando la tierra cuidándola el obrero en la fábrica con en las máquinas y pues un profesionista aplicando sus conocimientos a fin de cuentas estás ofrendando tu vida para y esa vida pues es parte de la fuerza de trabajo ¿no? Muy bien has descrito la fuerza de trabajo pero ¿qué tiene que ver con la ganancia? Yo pregunto ¿de dónde sale la ganancia? El capitalista es a ver dinoslo por favor explícanoslo perpetuando este intercambio que siga habiendo esa necesidad pues de seguir consumiendo y consumiendo bueno esa es una estrategia efectivamente si ya no se los compramos se acaba el ciclo ya deja de ser mercancía pero yo lo que creo es que es precisamente esa fuerza de trabajo pero que el patrón no lo retribuye al trabajador ese excedente de fuerza ¿cómo es eso? eso se llama plusvalía exactamente pero ¿cómo es? ¿no lo puedes explicar? las trabajadoras los trabajadores aplican su fuerza de trabajo su este su vida para generar mercancías estas mercancías tienen un costo ¿no? de producción y luego se venden en en el mercado ese ese valor del mercado del mercado como decía este el compañero no se le reintegra completamente al trabajador sino que le pagan un salario fijo y este el resto se lo queda el capitalista ¿no? así es como se genera esa ganancia ya después en pues en las economías las producciones más actuales ese trabajador produce en serie en serie en serie en serie en serie produce más y más y más y más tiene el mismo trabajo el mismo salario pero ya se generó muchísima más producción y de ahí viene la la ganancia ¿no? el plusvalor del capitalista ¿sí? a ver pues yo lo podría explicar como si entendemos que la el trabajo es lo que produce la riqueza si un trabajador o trabajadora están ocho horas trabajando y necesita cuatro horas de trabajo para por su trabajo obtener en salario lo que necesita para su vida esas cuatro horas restantes que no son integradas a su salario son el plusvalor lo que tiene el patrón o el capitalista y es el trabajo extra que no se le está retribuyendo y que no cumple con lo que necesita para su vida mucho más preciso porque no es tanto lo que cueste afuera es el precio se fija por el mercado entonces ya nos metemos sino que este para producir esto y de ahí pagar lo que son los insumos y la fuerza de trabajo a lo mejor el capitalista pagó esto y esto de acá es su ganancia ¿sí? es decir lo que cuesta esto producir esto tanto por la fuerza de trabajo que tiene dentro como por el material del que está hecho es infinitamente es la ínfima parte el resto es la ganancia si la realiza o no es otra cosa a través de precios y todavía tiene una ganancia extra porque logra que en menos tiempo todavía se haga y que además en el mercado yo especulo lo escondo o hago que sea prohibitivo como la marihuana y tal entonces le subo y el precio y eso es ganancia extraordinaria ¿sí? eso es otra cosa pero en estricto sentido haya o no para que no sea el tema no es un capitalista vivillo ladronzuelo porque sería más fácil acabar con el capitalismo no se trata de eso los hay y luego les encanta hacer de eso vamos a hablar ahora porque el el asunto de entender cómo se producen las cosas y a partir de ahí esa lógica de ganancia es lo que este sistema encontró como lo dinámico es decir que si el capitalista descubre que el reto es consigo mismo hacer que este producto le cueste menos hacerlo y cada vez menos entonces va a pelear primero a lo burdo en ese ese capitalismo del que les platicaba yo que produjo el movimiento obrero del siglo diecinueve a lo bestia que explote que reviente no importa que trabajen hasta el último respiro suspiro que tengan de resistencia al día ¿no? se levanta ese movimiento reivindica por eso dice Marx no se puede entender económicamente es todo aquí empieza la lucha de los trabajadores y los trabajadores se niegan a trabajar y lo hacen hasta haciéndole ah pues no me quieres bajar la jornada de trabajo pues te destruyo las máquinas y en fin todos los mecanismos posibles para una reducción por una parte de la clase obrera que lleva entonces al capitalista a necesitar encontrar otras formas ¿cuáles son esas otras formas? ¿sí? ¿y cómo? pues bueno la más conocida fue la de Ford ¿no? las líneas de ensamblaje pues la otra es pauperizar la mano de obra bajar la cantidad bajar el costo de los insumos pero en la primera ¿en qué consiste esta esta forma de trabajo que la producción en serie ¿qué lo permite? ah pues Ford lo que crea son las líneas de ensamblaje es decir que pone un especialista en cada área y de esta manera hace más eficiente el modelo de producción porque reduce el tiempo que se necesita para producir un auto ¿no? claro la máquina la revolución permanente es la máquina en tiempos de Marx estaba hasta calculado cuánto tiempo tardaban en renovarse totalmente la función misma y la concepción de la máquina en 10 años ahora es mucho menos ¿cuánto pasamos del primer teléfono celular o de la primera computadora a las computadoras de hoy o al Smart de hoy? es decir la revolución tecnológica la tecnología se convierte en un sistema por eso muy dinámico que movido por la ganancia revoluciona permanentemente la producción la ciencia la sociedad este es este es el sistema que vivimos y que tiene una lógica que no vamos a convencer que deje de producir plástico si eso es lo que lo le conviene para la ganancia para sostener la ganancia por eso ven que todas las campañas es hacia nosotros los ecologistas dicen por favor deja de usar plástico que no sería más fácil cerrar las fábricas de plástico de un día para otro se ha acabado el plástico no pero no pero no ahí está la tarea la tarea es una fuerza política la tarea es una fuerza social no vamos a convencer al capital vamos a imponerle al capital bueno esta esta estos elementos que parten de la cosa más 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 abstracta más parte de la cuestión más abstracta porque si tenemos que entender cómo funciona exactamente este mecanismo para entender por qué está metido en una lógica dejen ustedes de utilizar cosas antiecológicas de pronto ya está apareciendo el capitalismo verde ¿no? tiene esa moldeabilidad bueno ahora es negocio producir algo que dice orgánico pues lo producimos ¿no? faltaba más hacemos una industria que vive del deterioro ecológico de limpiar de procesar la basura ¿no? hay industria entonces tiene esa esa capacidad de adaptarse todo porque lo que lo rige es esa lógica de ganancia seguir produciendo más a un menor costo es de alguna manera es esta es esta una una dinámica imparable no me dejas aquí lo busco por allá y esto no pasa por el capitalista individual todos los días nosotros presenciamos muerte de capitalistas en el sentido social cada changarro grande los otros son tenderos son trabajadores de otro tipo pero que cierra cada banco que quiebra cada capitalista que como su función social muere es una clase que está en esa permanente muerte y renovación podemos incluso ver nombres distintos personas distintas no tienen algunos permanentes ya tenemos un buen rato teniendo un slim por ejemplo pero pero slim no era nadie antes de los 80 no existía porque surgió en los 80 surgió en los 80 por la crisis económica las crisis son esa gran depuración porque lo segundo que mueve este sistema es la competencia entonces si tenemos este elemento de como se producen mercancías pero el chiste es que aquí mi querida compañera no venga y haga otra agüita más chida que diga orgánico y que cueste la mitad porque yo ya al tercer día me morí como productora de estas botellitas de agua esa competencia es la que lleva también a esa revolución tecnológica todo el tiempo tengo que estar inventando algo diferente y que el mío ya es color de rosa y que mi celular ya tiene una aplicación más que no tiene el de al lado que ya es más rápido pero todo esto está implicando todas las fuerzas de la sociedad por eso con la cita es tan importante que tú ahora tiene fecha de caducidad los celulares cada día las aplicaciones son más pesadas vienen servicios nuevos que los celulares se van quedando obsoletos igual las computadoras y demás genera esa dependencia o sea ya nadie yo creo que se imagina una vida sin celular y cuando andamos en celular nos sentimos como que si nos viéramos desnudos que nos falta algo entonces precisamente ahora hablábamos que el capitalismo crea necesidades ficticias como estas ciencias que están entrando a México que trae un montón de porquería que para nada sirve que en realidad son dependencias creadas y ahora yo creo que lo hablé en la UNAM en la facultad de ciencias políticas y sociales en una clase lo hablábamos con la profesora que se diría es una secretaría de ciencia y tecnología no tener ya un un CONACYT sino una secretaría como tal de ciencia y tecnología y apostar a la ciencia el todo por el todo porque aparte también la pedagógica la educación transforma la vida de las personas y de una sociedad perdón o sea tú lo que te estás planteando por ejemplo esto con el CONACYT es hay una disputa en términos del desarrollo cómo se va a desarrollar la ciencia y la tecnología en México en un gobierno progresista en una lógica de crisis mundial y donde se afianza la dependencia la dependencia en general económica social cultural por ahí va la cosa o claro cuando cuando Elena Álvarez Buya está denunciando las irregularidades y la corrupción que hay dentro de CONACYT es porque CONACYT no fue hecho para ser un instrumento porque en esta sociedad es muy hipócrita y no dice así como no dice esto yo soy una mercancía producto de la explotación del trabajo porque esa diferencia de que esto cuesta y esto me gano es la explotación no le termine de poner el nombre pero ahí está la explotación es esta esta cosa es igual no lo dice no dice tampoco que cuando forma CONACYT que va a ser un instrumento para que los empresarios de México hagan esta revolución que no son capaces de hacer ellos mismos porque son dependientes porque es una clase que ha dependido siempre de traer tecnología de Estados Unidos etcétera etcétera sino que dice voy a impulsar la ciencia y las normas son impulsar la ciencia con recursos públicos la ciencia y la tecnología pero después resulta que estos señores se inscriben como si fueran un instituto público como si fueran la UNAM como si fueran el poli como si fueran cualquier dependencia Pemex se inscriben para que les trabajemos y les sufraguemos lo que es trabajo de investigación y saben que lo peor del asunto es que luego no la hacen encuentran una manera de llevarse dinero pero no hacen que eso es lo que hoy dice en la entrevista Álvarez Buya se redujo el nivel de innovación en las empresas en México estos años y creció los recursos que se llevaban para innovación de ese tamaño bueno entonces aquí estamos hablando de un último tema que quiero tratar con ustedes que es esta relación que tiene el capitalismo de nuestros días con estas tranzas con esta corrupción hay niveles hay niveles y México es de los países que más corrupción que de los no somos el que más pero somos de los demás corrupción en todos los niveles y ahora a lo mejor llegamos al nivel al número uno de los más corruptos del mundo porque ahora vamos a saber o estamos sabiendo a qué grados esto de Conacyt no lo sabíamos por ejemplo en este grado que hoy podemos tener con toda precisión por eso están tan histéricos algunos científicos que se prestaron a esto a estas corrupteras y están muy nerviosos bueno pero vean quién los defiende ese tal foro consultivo de ciencia y tecnología que era el que dominaba Conacyt internamente todos estos sexenios pasados ahí está la lista está la Canasintra está la Concamín está la Coparmex están están los empresarios y están las universidades ¿qué hacemos nosotros UNAM junto a a Canasintra? no sé pero ahí estamos y todos forman ese llamado foro bueno es una confesión de lo que es el neoliberalismo esto no hubiera sido posible sin el neoliberalismo y ese nivel de corrupción no hubiera sido posible sin el neoliberalismo ¿qué quiere decir esto? ¿por qué? ¿por qué piensan ustedes que es una cosa de este de este momento porque el neoliberalismo ¿qué sería? el momento histórico concreto de este sistema capitalista ¿no? que se instauró en todo el mundo ¿cuándo se instaura? ¿hablamos de ¿sí? ¿el neoliberalismo como tal? si si somos estrictos en los acontecimientos históricos se empezó a implementar durante la guerra fría y esto y los primeros países pilotos en implementarla fue Brasil y Chile Brasil en un momento dado con sabemos que el gobierno brasileño era similar al de Salvador Allende que eran fomentar el socialismo en Brasil entonces con un golpe de Estado fueron fueron cuando empezaron a implementar todas esas medidas de esa es la receta económica de hecho es forquestado por Inglaterra y Estados Unidos con los Chicano Boys ya en Chile con el golpe de Estado después con el paso del tiempo vieron que tuvo sus beneficios y empezaron a implementarlo en diferentes países como en Inglaterra con Margaret Thatcher en México con Miguel de la Madrid y de acuerdo con diferentes gobiernos europeos tanto es así que por eso empezó a formarse la Unión Europea el cierre de aranceles y de y de los capitales podrían pasar de un lado a otro inclusive por eso existe esa corrupción tan grande en el neoliberalismo ¿no? Bueno yo entiendo el neoliberalismo empezó bueno yo tengo entendido que es en 1989 con el consenso de Washington donde Estados Unidos e Inglaterra crearon una serie de medidas para que deben aplicarse en América Latina y esa serie de medidas van condicionadas con apoyo económico por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco de México es decir América Latina estaba con deuda entonces le dicen te voy a dar apoyo económico a cambio de que tú sigas una serie de medidas que son las recetas neoliberales entre las que destacan de la desregulación del Estado privatización de empresas y abrir el libre mercado recordemos que hasta 1994 no había tratados de libre comercio entonces a partir del 89 empiezan estas negociaciones después llega Salinas de Gortari y con Salinas de Gortari fue cuando se instauró por primera vez en México el neoliberalismo se empezaron a vender empresas se privatiza teléfonos de México empieza el Tratado de Libre Comercio ingresan empresas transnacionales que jamás habían tocado piso México no habían estado en México empiezan a invertir en México y empiezan a saquear los recursos entonces son una serie de medidas que empiezan en los 90 y que hasta la fecha hasta hace poco que se privatizó Pemex se han seguido instaurando entonces me parece que es a partir del 89 a la fecha del neoliberalismo como tal per se anteriormente estaba la globalización del capitalismo pero el neoliberalismo es a partir de esa fecha básicamente un poquito para funcionar en algún aspecto de los de los productos básicos estamos hablando de este papel el Estado cumplía la función reguladora con la creación de la CONASUPO por los años del 69 cuando se dedicaba a tratar de establecer el acceso a productos de primera necesidad con toda la importación con todo lo que es el manejo del granero programas como CONASUPO COPLAMAR que son los programas más importantes que atendieron las zonas más importantes más sensibles en las zonas indígenas pero a partir de que obviamente siempre fue caracterizado por un sistema corrupto que se fue agravando hasta quizás estamos hablando de los noventas llegaba a perder la CONASUPO en su sistema tanto tenía la zona urbana como rural perdía mil millones diariamente cuando se hace el balance se dice no, ya no empieza a dejarse ya el papel regulador que tenía y se entrega toda esta infraestructura y toda esta función se deja libre para que puedan apropiárselas los canales privados y entonces ya aparecen las grandes tiendas los Walmart todos los y todo este sistema de tiendas se fortalece es importante recordar que entonces todas las todas las micro las pequeñas empresas son abandonadas también o sea programas que había antes sociales totalmente se tiene y recordó que finalmente este tratado libre comercio apenas se abarca un 18% de lo que es la economía del país se le da muchísima importancia cuando actualmente debiera dársele más importancia al mercado interno a las pequeñas empresas a esa riqueza que diariamente está dando una pelea ahí en las calles en las colonias para este pero se me hace muy importante que efectivamente se deja libre para que el capital privado disfrute plenamente y se apropie y se y concentre y monopolice todos los sistemas de de producción abasto distribución una última allá atrás para que ya se nos está acabando el tiempo vamos a seguir cerrando bueno con respecto a la pregunta de por qué el neoliberalismo va de la mano con la corrupción es porque ahí sí como diría el compañero presidente el poder político se subordinó al poder económico es decir con esto que ha pasado últimamente nos hemos dado cuenta de que la clase empresarial es altamente improductiva pero también que depende mucho de las prebendas del gobierno usted lo acaba de mencionar Slim no era nadie hasta que le vendieron teléfonos de México Bayeres y Larrea no eran nadie hasta que les dieron las concesiones mineras y el caso más reciente es el de Alonso Ancira que le vendieron altos hornos de México entonces ellos dependían de ese tipo de privatizaciones de actores estratégicos aparte también lo que se manejaba de las condonaciones fiscales yo recuerdo el caso de hace años donde Diego Fernández de Ceballos ganó un juicio para Jumex en el cual se supone que demuestra que Jumex es un alimento y no una bebida y entonces le regresan a Jumex el pago de IVA de muchos años cuando el que paga el IVA es el consumidor realmente y no la empresa entonces pues ahí sí se se coayuvaron por así decirlo y pues vinieron esos grandes latrocinios al erario bueno otro ejemplo por ejemplo pues es el rescate bancario de Fobaprua que se convierte deuda privada en deuda pública para hacer un rescate bancario porque producto de la mala privatización de Carlos Salinas de la banca mexicana gracias bueno permítanme en realidad estamos hablando por eso hay distintas fechas o opiniones sobre las fechas de un proceso que no fue tan corto pero podemos identificar claramente principios finales de los 60 y principios de los 70 el inicio del neoliberalismo a nivel mundial es decir en los centros mundiales donde diseñaron eso porque acá ya vino la aplicación de un esquema muy hecho es o de una receta ¿no? a todo mundo y en el camino obviamente se toparon con más o menos resistencias México tuvo una fuerte resistencia no de la resistencia a la que estamos habituados sino del propio capital y del poder político ya estaban encarrerados para allá y viene López Bordillo y nacionaliza la banca es decir un retroceso a el neoliberalismo ¿por qué? porque le pareció que jugaban gacho ¿no? claro no duró ni ni el año ya terminaba y ya volvió a comenzar también de la Madrid ya se echa todo un proceso de privatización ¿pero por qué a la Comunidad le pareció 89? porque es el inicio ideológico del neoliberalismo es el salinismo entonces si tienes razón desde el punto de vista ideológico para que volvamos a ver que es económico con por qué finales de los 60 principios de los 70 por una profunda crisis mundial esto no cambió porque a alguien se le ocurrió el capitalismo estaba en una profunda crisis de modelo de lo que se llama modelo de acumulación es decir el fordismo lo que el compañero nos contaba de cómo había se había instaurado una determinada manera de producir y de ganar y de acumular eso se agota porque se agota tiene toda una larga historia pero lo podemos resumir en sobreproducción ese sistema está hecho para producir en masa pero las sociedades se saturan ya que todos empezamos a tener coche y a no podernos mover en las ciudades bueno ya esa industria ya no puede ser el motor como lo fue décadas la industria del automóvil empieza en Estados Unidos pero tiene el mundo para conquistar el automóvil entonces esto se satura esto comienza a decrecer y hay una industria hecha para seguir produciendo en masa entonces entra en una crisis el propio sistema el neoliberalismo no es idea de nadie digo si si es idea pero no ocurrió por la idea de nadie sino por necesidad de un sistema el capitalismo mismo necesitaba pasar a otra cosa y estábamos hablando de que es un sistema suficientemente maleable transformable que se va adaptando y Trump es el anuncio de que ya va a otra adaptación de horror peligrosa pero eso es lo que está expresando Trump y el hablar otra vez de aranceles cuando era una mentada de madre en el neoliberalismo hablar de que existieran aranceles porque justamente había que acabar con ello es decir economías abiertas economías que no pongan ninguna protección a nada vámonos competencia libre y despiadada a ver quién sobrevive y eso le metió un dinamismo empezó a crecer ¿por qué estamos hoy ante una posibilidad de cambio de modelo? se agotó muy pronto 2008 la crisis de 2008 en donde quebró el sistema financiero mundial esto no fue la cabeza porque entraron todos los poderes a salvarlos hoy veía una gráfica fantástica de el comportamiento de la riqueza de Slim no sé si la traigo y si se va a ver que me dio la copie no es muy chiquita no se alcanza a ver pero tenía 60 mil millones de dólares su riqueza poquito menos de la que tiene ahorita pero en 2008 cayó a 35 mil millones casi la mitad pero este no es Slim que rápidamente se volvió a recuperar es más pasó en el 2011 a 74 mil o sea que salió ganón porque de eso se trata hay quien gana en las crisis y Slim es uno de los ganadores luego van ajustando etcétera pero hasta ahorita es de los ganadores y a nivel mundial no se diga me hubiera encantado ya no me dio tiempo de encontrarles una gráfica así a nivel mundial de los principales bancos y eso cayeron o desaparecieron es una caída brutal esto es lo que pone al capital no a uno o a otro no es la inteligencia de Slim no es el sistema a decir por aquí ya no va la especulación financiera hasta aquí llegó no es que no se siga especulando pero hasta aquí llegó porque es demasiado riesgoso para el sistema en su conjunto porque lo que estaba aquí en ese 2008 que llevó al 2009 a la mitad prácticamente de la riqueza de Slim estaba ocurriendo en todos los principales bancos del mundo y los más poderosos bancos norteamericanos y europeos de ese tamaño fue no nos lo presentaron así verdad como además no somos banqueros los aquí todos los de aquí estamos tranquilos no perdimos bueno no sé no sé si hay aquí algún jugador de bolsa pero si hubo pues si pasó un susto si hay digo si pasó susto serio pero este es esto es la base material pero no basta la base material necesitamos la condición política por eso si en el 70 hay crisis 73 fue durísima no hay caídas de este tamaño no va a ser sino hasta los 80 en América Latina empezó en los 70 en esos países de América del Sur empezaron a meter todas las políticas que estaban por implementarse en Estados Unidos y Europa sobre todo Inglaterra de acabar con los sindicatos y eso ¿por qué? porque hay golpe de Estado hay una dictadura que dice órale tú me financias y me apoyas yo te sirvo de experimento Chile es el experimento neoliberal en el mundo en 73 empieza a acabar con todos los derechos sociales a meter toda la libertad económica etc etc a privatizar por decreto de la dictadura ahí hay una condición política fácil en México no en México hay un Estado fuerte que se defiende por eso ese discurso de Echeverría defendiendo Chile y peleándose con la burguesía mexicana es decir los acontecimientos se van entrelazando no no son mecánicos uno depende del otro claro aquí hay esa fortaleza política del Estado mexicano por eso va a ser más tardío pero lo pasan por debajo del agua hasta que viene Salinas a decir que vamos a ir al primer mundo y que si somos neoliberales y como demonios no entonces ideológicamente ya tenemos neoliberalismo en el 89 como dice la compañera o el 89 no esperamos pero bueno y las tres cosas son ciertas es un largo proceso ahí es donde se va a profundizar porque ya hay la parte ideológica es decir ya estamos en el país aplaudiendo a Salinas y diciéndole va puedes hacer lo que sea haz ricos y estamos orgullosísimos como país de que haya un rico el primer hombre más rico del mundo sea mexicano ese es el tamaño de triunfo ideológico entre otras cosas del neoliberalismo ahí está concluyendo propiamente de instaurarse si yo nací en el 90 y precisamente crecí con todo esto con todo el modelo neoliberal entonces ya ya uno ve está normalizado de eso hablábamos ahora todo esto que está sucediendo y por ende creemos que no hay nada más allá o sea que debemos de seguir todo esto entonces es más difícil todavía nosotros que queremos hacer un cambio porque debemos de luchar contra estas generaciones que precisamente también han crecido en este modelo en efecto en efecto tú mencionas que había una crisis en el sistema que revió que está antecediendo al surgimiento del neoliberalismo y yo ubicaría ese fenómeno en la reducción de la tasa de ganancia que sufrió el modelo keynesiano con las políticas de bienestar impulsadas a partir de Bretton Woods y que dieron al traste con el patrón pero si soy de la idea de que hay un desarrollo teórico del modelo neoliberal y que este corresponde a la escuela de Chicago a partir de las propuestas de Friedman que se implementan como concepto para hacer frente a la crisis del modelo de Keynes aprovechando precisamente el proyecto socialista de de enfrentar el proyecto socialista de Salvador Allende y entonces el neoliberalismo desde el punto de vista de haber visto la luz en el mundo tiene fecha de nacimiento y es el 11 de septiembre de 1973 fecha en que da el golpe Pinochet contra el gobierno de la unidad popular ciertamente no es que hubiese una condición de dictadura en ciernes sino que es la dictadura la que aprovecha y se ve fortalecida por un proyecto que haga frente a la propuesta del socialismo del compañero presidente Salvador Allende ahora el neoliberalismo como tal lo que propone como lo entiendo es la libertad de mercado en contraposición o como solución a la disminución de la tasa de ganancia que venía implementando el modelo keynesiano en donde la consigna era libertad de empresa ya no era suficiente ya no era suficiente ya era necesario desestatizar la economía e implementar todo el retroceso de las conquistas sociales ganadas en las luchas populares de los trabajadores de los sindicatos que redistribuían la riqueza eso disminuía la tasa de ganancia para el capital ahorita gracias Héctor ahorita lo acaban de comentar no lo dijiste en la cuestión material pero en cada etapa de la historia en cada momento donde se definía la infraestructura la economía siempre tuvieron que contar con el sometimiento y el consentimiento de los trabajadores que podría ser de manera ignorante no sabemos qué está pasando pero ahí siempre ha estado involucrada el consentimiento y el sometimiento del trabajador en cierta forma de pensar ahora producimos más pero tenían que completar con reglas y con apoyo de la clase trabajadora que siendo explotada o no se daba cuenta o lo aceptaba y hoy en el neoliberalismo estamos viendo eso mismo la gente dice es que vamos a salir adelante es que es un cambio mundial gracias bueno buenas tardes mira este de lo que estás comentando yo me voy hasta lo que decías de conocimiento mira este el gran problema de estos pseudocientíficos y de pseudoinvestigadores es que no tienen una medida Camilo García Marcos premio nacional de calidad lo dice lo que no se puede medir no se puede mejorar esto que es ninguna gente que hace investigación se mide en base a patentes porque no se compara con lo del tratado París ¿me explico? o sea yo he hecho patentes hay muy poca gente que ha hecho patentes si alguien va al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial se verá que los pocos que llegan ahí mismo les vuelan las patentes y entonces ¿qué pasó? que por ejemplo aquí en México los que se han hecho ricos han sido por concesiones del Estado las mineras el Slim todo por eso es que los ricos mexicanos en el desarrollo no son respetados en el mundo porque no desarrollan tecnología creen que el dinero genera dinero ese es el gran problema poniéndolo de ese escenario ahora a partir de Miguel de la Madrid fue que empezó esto del neoliberalismo rompió con porque José López Portillo era el secretario de Hacienda pero Miguel de la Madrid partió del secretario era el secretario de Programación y Presupuesto que se llamó la Secretaría de Programación de Presidentes Miguel de la Madrid y este Salinas de Gortari estaba diseñado ahí es donde empezó todo a empezó a privatizar empezó ahora nos regresamos al punto este de los del dinero del gobierno resulta que quien siempre ha movido la economía ha sido el gobierno es la que activa el pago las constructoras y entonces ¿qué resulta? que por ejemplo en el Conacyt por eso llegaron a pedir dinero a los que queríamos desarrollar tecnología no había dinero para los que queríamos desarrollar tecnología que eso es lo que pasa ahorita que son cotos de poder en dinero que es lo que tiene Carlos Slim que no desarrolla tecnología en vez de eso genera dinero a partir de de que no es el el mercado cautivo y se va y se compra empresas en Sudamérica y empresas en España y empresas en es lo mismo que hace Bimbo nos saca el dinero acá y va para afuera y entonces ya ahí partimos del diagnóstico y del contexto ahora yo lo que les digo es que lo primero que dice Andrés Manuel para llegar a una victoria y eso lo dijo en el quinto congreso extraordinario es que toda la gente pueda comer bien y beber bien esa es la gran victoria que tenemos que hacer y entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? primero mantenernos saludables aprender a a beber y a comer bien para después tener un cerebro para aprender bien y entonces hacerle como vasconcelos que lo poco que sabemos o mucho que sabemos lo llevemos a las comodidades para ayudar a los hermanos para que mejoren sus técnicas de producción y empiecen a generar una prosperidad bueno perdón yo a mí me gustaría ya que estamos preguntando también me gustaría preguntar algo un poco más operativo me gustaría preguntar ¿tú qué recomiendas? por si alguno alguna de aquí de los compañeros compañeras que le interese ya tienen círculos de estudio y ya están trabajando y algunos van a producir si alguien quiere tomar la idea ¿tú qué recomendarías de qué forma recomendarías empezar a estudiar primero el capital y la obra de Marx bueno tenemos una panorámica y tenemos casi ya que cerrar me van a disculpar si no podemos seguir porque hay muchas cosas y un poco mi plática quería hacer provocación justo para preguntas con las que está haciendo Pablo no sé si los demás de cómo le seguimos cómo le hacemos porque aquí no íbamos a concluir absolutamente nada pero sí adentrarnos a tener cierta noción de por qué tenemos que profundizar en los fenómenos que esto no es un mero afán de ilustradores o de gente de la ilustración amable el conocimiento por sí mismo sino como una herramienta fundamental para saber cómo vencer el reto que tenemos y por eso partíamos de decir qué tamaño es el reto y todos tenemos aquí conciencia de que es enorme entonces de esa misma medida tiene que ser nuestro esfuerzo de esa misma medida tiene que ser nuestro afán por explicarnos los fenómenos yo por ejemplo problematizaría la última intervención me parece muy interesante viniendo de alguien que está en el trabajo de innovación tecnológica que termines diciendo que vamos a ayudar a nuestros hermanos en las comunidades a que mejoren su porque ahora el secretario de medio ambiente lo que está diciendo es que de ahí vamos a aprender que seguramente vamos a tener que llegar a lo que ellos saben hacer para que resista nuestro medio ambiente es decir que es una interacción y eso es muy importante desde luego que no tenemos que dejar de inventar tecnología pero que si hay esta retroalimentación porque en la medida en que la ciencia se desarrolla solamente por sí misma y sin esta interacción social entonces se desatan fuerzas del mal la tecnología sabe hacer cosas destructivas el tema del neoliberalismo lo tenemos que profundizar saben que fue una de las preguntas mayores de google el primero de diciembre todo el mundo salió a averiguar en el google en el telefonito que era que significaba la palabra neoliberalismo necesitamos irlo a explicar nosotros esa es una de las tareas como formadores tenemos que ir a explicarlo y es un proceso que tiene un núcleo teórico general de cómo funciona el capitalismo y por qué necesita estos cambios y al mismo tiempo tiene una parte histórico concreta que es la que estamos viendo aquí cuando hay compañeros que dicen no a ver podemos fecharlo el 11 de septiembre o no en el 89 que es el aterrizaje político histórico concreto de este régimen es muy importante entenderlo yo insisto no como la necesidad de algún personaje o de un invento de algún intelectual o de algún sabio o antisabio sino como un proceso histórico concreto que el sistema puede necesitar cambiar pero para donde cambió necesitaba destruir la fuerza que construyó el keynesianismo no es Keynes es la fuerza obrera que está exigiendo pleno empleo condiciones de trabajo y que tiene la fuerza después de la segunda guerra mundial para imponerlo esto es lo que había que destruir entonces el sistema se modificó porque hacia el neoliberalismo o lo que conocemos como neoliberalismo porque hubo la fuerza por el lado del capital para imponerlo si los trabajadores no hubieran estado como estaban con sindicatos desgastados burocratizados con charros etcétera etcétera o golpes militares que desaparecieron de un plumazo toda la fuerza obrera sindical y partidaria y de todo tipo sin eso no hubiera ocurrido tenemos que estar claros de eso porque las cosas no son por la arte de magia en la cuestión social si puede haber quien piense un modelo maravilloso pero eso puede quedarse en el papel si no representa lo que yo digo que representa este libro si tiene fuerza y actualidad este libro es porque representa un movimiento de trabajadores que deja de ser leído y había un señor que dirigía Conacyt que fue a tirarlo a la basura y salió en la televisión porque a Marx no había que leerlo en los años 90 ya había pasado y eran puras mentiras lo que aquí decía y no había trabajadores que lo defendieran estaban efectivamente en la complacencia en la desesperación la amenaza de desempleo era brutal como sigue siendo etcétera etcétera no es tampoco que hay que mala onda de los trabajadores y donde resistieron los golpearon eso es lo que hizo Thatcher hay un montón de películas que podemos ver para ver lo que hicieron con los trabajadores que resistieron pero a golpe de directo y rudo cárcel y muertos y demás entonces esta interrelación entre las necesidades de un sistema y las posibilidades nos llevan al terreno de la política y ahí es el terreno donde estamos nosotros en el terreno de la política y es donde tenemos que entender que estos estas acciones estas posibilidades que tengamos como proyecto de transformación depende de una fuerza de una fuerza que tenga claridad de sus propósitos a donde va que es lo que quiere y cuando sepa que quiere exactamente como lo construye porque no basta quererlo eso le digo a muchos amigos de la izquierda que quisieran rápidamente estar en el comunismo yo también pero construir eso no sabemos todavía cómo desde el 89 justamente la caída del socialismo real no sabemos cómo se construye vamos a tener que descubrirlo o tendrán las nuevas generaciones que descubrirlo lo que si les va a tocar es otro viraje de este mismo capitalismo si a las nuevas generaciones ya estamos y las viejas ya estamos ante el inicio de esos giros si ahí metemos cuña y ahí aparecen fuerzas de izquierda y no fascistas como están apareciendo en Europa o en Estados Unidos que disputen hacia dónde va cómo salimos hacia dónde salimos del neoliberalismo hacia algo peor fascista autoritario depredador que pone en riesgo la vida del planeta o si viramos hacia un proyecto humanitario pacifista comunitario igualitario etcétera etcétera como le llamemos a estos otros a este otro régimen pero eso es lo que estamos en esa disputa estamos y la ventaja que tenemos y con esto termino es que efectivamente este neoliberalismo se agotó pronto entre otras cosas por su parte corrupta yo decía que México fue o es uno de los países más corruptos pero no hay país capitalista que no tenga en estos años aún aquellos países que no conocían la corrupción como los países nórdicos etcétera en estos años de neoliberalismo no hay país que no conozca escándalos de corrupción ¿por qué? porque el sistema excluyente rápidamente no era suficiente para detener la caída de la tasa de ganas había que hacerlo de manera como fue la acumulación originaria que está explicada aquí y es una maravilla el capítulo 24 capítulo de la acumulación originaria es decir ¿cómo empezó este desmadre llamado capitalismo? ese si lo leemos hoy nos quedamos asombrados de las de los paralelismos por eso está uno de los grandes teóricos marxistas de nuestros días David Harvey que esperamos que parece que lo van a traer a México y qué bueno hablar justamente de qué es el neoliberalismo tiene un libro muy bonito sobre esto bastante accesible que puede ser una buena herramienta de trabajo él está hablando de un modelo de despojo un modelo que vuelve a las formas de la acumulación originaria es decir que no era suficiente empujar con el libre comercio empujar con las concesiones que daban los estados al capital sino que además había que permitir negocios sucios venga vámonos y no solo no solo cosas tan importantes como las que está sufriendo este país ¿cuál es la explicación de los miles de desaparecidos? trabajo esclavo trabajo esclavo aunque sea para trabajo sexual o para trabajo de droga o para es trabajo esclavo estamos ante nuestros ojos viendo cómo se reproduce el esclavismo y eso hay que decirlo con todas sus palabras porque estamos tratándolo como derechos humanos como alguien que quema la onda que lo desaparecieron es un fenómeno de un capitalismo que puede recurrir a esos horrores como como recurrió cuando nació este sistema eso lo conoce muy bien por eso les hablaba yo de esos niños que de siete añitos ocho añitos que no importaba que se murieran hoy tampoco importa que se mueran pero los ponen a trabajar en lo que necesitan en lo que sea por nada porque están secuestrados para ser esclavos entonces si tenemos fenómenos de esta naturaleza que empatan nuestra lucha contra la corrupción con nuestra lucha por un sistema diferente no es solamente un problema moral sino es un problema sociopolítico económico que nos complica la tarea pero le da mucho sentido un verdadero sentido de cuarta transformación muchas gracias pues muchas gracias por esta charla de verdad creo que en el equipo del instituto estamos muy emocionados de que